Amigos de Foco Público, la verdad que la Policía Nacional no pega una y ha cometido otro huevo. Un huevo que me recuerda a las medidas de diciembre del año pasado, las medidas de vamos a arrestar a todo aquel individuo que tenga un perfil sospechoso. ¿Recuerdan de eso? Es decir, todo el que tenga un perfil sospechoso lo va a ser arrestado. No dijeron cuál era el perfil sospechoso, lo cual dio para las especulaciones de los comentaristas de cuál era el perfil sospechoso. Y obviamente tirando de un prejuicio el perfil sospechoso, bueno, el joven, el muchacho que lleva trenza, el que tiene tatuaje, el que tiene unos pantalones medio raros, bueno, iban a tener que meter preso a más de la mitad de la juventud dominicana. Yo recuerdo que luego el jefe de la policía, Ten, y digo jefe de la policía porque no es verdad que aquí hay directores de la policía, aquí hay jefes de la policía, tuvo que recular con esa medida. Digo que eso, que me recuerda a eso porque la policía de Santiago acaba de anunciar que quedan prohibidos los pasamontañas. Es decir, el ciudadano que ande por Santiago con un pasamontaña va a ser detenido, el ciudadano que se desplace en una motocicleta, ese mensajero, ese delivery, ese chofer de carro público que se desplace por Santiago en pleno verano, señores, porque Santiago es una ciudad calurosa en verano. No habla de Santo Domingo, pero Santiago hace un calor terrible. Pues ya no va a poder usar ese pasamontaña. Juan Bautista Jiménez Reynoso, que es el jefe de la policía ahí en Santiago, miren lo que dice, mira, esto lo recoge el listín diario, voy a poner los lentes. Dice, el director de la policía en Santiago, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, indicó que dicha medida viene a raíz de las constantes denuncias hechas por personas que han sido atracadas y que los autores de cometer este hecho traen sus rostros tapados con pasamontañas. Entonces, dice la policía, la Policía Nacional en Santiago inició varios operativos en diferentes calles y avenidas de la ciudad con la finalidad de prohibir el uso del cubre rostro, conocido como pasamontañas, utilizado por los motoconchistas y por los choferes de carro público. El director de la dirección del ciudadano central de la policía en Santiago, general Juan Bautista Jiménez, indicó que dicha medida viene a raíz, bueno, ya lo dije, de las denuncias que los ciudadanos vienen haciendo, de que dicen, bueno, mira, los que me están atracando tienen pasamontañas, realmente para que no le vean el rostro. Entonces, miren, miren lo que dice la Policía Nacional, sobre todo la dirección de central de la ciudad, no permitirá que ciudadanos transiten con pasamontañas, ya que está prohibido y por lo que trabajaremos con eso enérgicamente, sostuvo Jiménez. Exhortó a los ciudadanos que utilizan este tipo de indumentarias a que la descontinúen, ya que serán despojados de la misma y de resistirse, señores, serán apresados. Las autoridades señalan que atracadores utilizan este tipo de cubre el rostro para cometer hechos delictivos, por lo que esta medida está siendo tomada. El pasamontañas se ha convertido en una pieza importante de vestir que es usada y promovida por algunos artistas de género urbano. Bueno, miren, esto es una medida totalmente fuera de lugar. Es una medida, yo diría que, sí, se puede decir una medida arcaica, digna, digna de una institución policial que tiene a un jefe, a un jefe de la policía, porque así es, así es como ellos resuelven sus cosas. Y es una haraganería de la policía, una haraganería este tipo de medidas. Es muy fácil para ellos decir, ah, nadie ande con gorra. Así vamos a identificar a los asaltantes ahora. Nadie ande con pasamontañas. Es muy fácil así, ¿eh? Violando los derechos del ciudadano. Un derecho, porque es un derecho. Si yo quiero utilizar una prenda de vestir, es mi derecho. Pero en este país, este país tercermundista, país digno de un jefe de la policía, entonces sufrimos ese tipo de atropellos. Ustedes saben, señores, la cantidad de personas que se buscan la vida en un motor y que tienen que estar bajo ese abrazador sol y que ahora la policía diga, no, no puedes cubrirte, no puedes protegerte de la piel con un pasamontaña. Es un absurdo. Es que no me imagino, señores, no me imagino la alcaldía de Estados Unidos mandando esa orden en pleno invierno en Nueva York. Ciudadanos, los atracadores, usan pasamontañas para atacar, para atracar. Por eso tomamos la medida de que ahora nadie puede usar pasamontañas. Imaginen ustedes, en febrero, en Nueva York, las personas que salen a la calle, ni que hicieran trabajar, que salen a la calle. Hay un momento en que obligatoriamente tienen que usar pasamontañas. Imagínense ustedes los trabajadores, los delibres que llevan comida en pleno invierno, en motores, en patinetas, en bicicletas, y que la policía diga que no puedan utilizar un pasamontañas. Y vamos, que la comparación es válida porque usan el pasamontañas para qué? Para no quemarse la piel. Es por lo mismo que el mensajero, que dura 6, 7 horas en la calle, el delivery, usa el pasamontañas. Es para no quemarse la piel. Entonces, ¿qué tipo de medida es esta? Esa es la medida que la Policía Nacional va a tomar para identificar a los delincuentes. Eso es una gana de molestar a la gente de trabajo, realmente. Una gana de molestar a la gente de trabajo. Y viene de este gobierno, no, de un gobierno que viene prometiendo una reforma policial. Y esa es la reforma policial. ¿Y qué van a prohibir más adelante? Vamos a ver, porque a los delincuentes les da por, no sé, usar... ¿Qué? Pero vamos, vamos. En la pandemia, donde las personas tenían que usar cubreboca. ¿Y qué va a pasar con las personas que decidan, bueno, seguir usando cubreboca? No pueden tampoco. Pero en carnaval, ¿qué va a pasar en carnaval? En Santiago, vamos. Es algo que es totalmente fuera de lógica, estos señores. En estos tiempos, el dominicano no merece eso. El dominicano no merece ser tratado como... Con medidas de hace 70 años. Porque eso lo es, eso lo es. Una medida de hace 70 años, vamos, en los regimientos de Trujillo. En Santiago, Dios. Yo me imagino cómo están los santiagueros, ¿ah? Esa es la reforma policial que tenemos hoy en día. Tanto cuarto que le pagamos al asesor Pepe Vila. Y que le seguimos pagando, porque el presidente no, no, lo cambió, fue, ¿ah? Pero el presupuesto está ahí, todos los meses. Supongo yo que le está pagando lo mismo, al nuevo. Y al nuevo que ni el nombre, ni el nombre nos acordamos, Dios mío. Para eso. Miren, este país, todavía, todavía yo creo que tenemos tiempo de controlar la delincuencia. Porque yo sospecho que la mayoría, vamos a ver, un 80% de la delincuencia que hay en este país es detectada por la policía. Es decir, la policía los conoce, saben quiénes son. Pero, ustedes saben lo que se mueve. La policía negocia con ellos. Lo agarra cuando le convienen. Como la banda esta que desmantelaron los otros días, la 50-500, 500-0, algo así. La banda que tenía en su sobra a a Villacón. Las desmantelaron de un día para otro. Una banda que tenía años. Los pobres vecinos quejándose, lo tenían en su sobra. Y de buenas a primeras, señores, de la noche a la mañana, desmantelaron a todos. Solamente para tapar el caso de los asaltantes del Banco Popular y a los muchachos, a esos muchachos que lo lo asesinaron. Y vieron cómo se está volviendo un escándalo público y quisieron tapar la noticia con ah, desmantelamos a esta banda que tenían en su sobra. Es que ellos los conocen, ellos saben exactamente dónde están, cada quien. Si no lo expresan es porque no le da su gana, es porque tienen un negocio. Entonces vienen a joder a uno de no, mira, no puedes usar para esa montaña. ¿Qué es lo que por Dios? Además, yo siempre he dicho aquí que la delincuencia aquí con un país tan pequeño y donde tenemos un ejército tan grande, un país que no no es tan amenaza de guerra ni nada de eso. Tenemos realmente una población, un ejército bastante las fuerzas armadas abultadas, ¿no? Señores, presencia, patrullaje, presencia, patrullaje. No es que vayan a estar molestando a la gente de trabajo, por Dios. Porque aquí, miren, la policía acostumbra aquí a montar esos famosos operativos en las avenidas, en la ruta del obrero y el trabajador dominicano, ahí, ocho de la mañana, seis de la tarde, ocho de la mañana cuando uno va a trabajar, seis de la tarde cuando uno regresa en la ruta del trabajador, ahí se paran ellos, ahí se paran ellos a embromar a uno. ¿Te imaginas? por Dios, en Ciudad Juan Bosch, no sé si todavía siguen con ese relajo, a las ocho de la mañana en las salidas de los trabajadores, de las personas que van a trabajar, que van, ya tú sabes, con el tiempo arriba como siempre, rogando que el puente no esté tan congestionado, coño, y tú saliendo de Ciudad Juan Bosch, te para un jodido un jodido operativo policial de que hacerte perder el tiempo allí. Pero y cuando regresas a las seis de la tarde, que regresas cansado de luchar con un tapón, te paran nuevamente, en la ruta de los trabajadores. Pero ¿por qué? ¿Por qué no se paran en los sitios, en la ruta de los delincuentes que ellos saben dónde están? Yo digo, lo que hace falta es presencia. Yo soy de los que digo, patrullaje, presencia. No tienen que parar a nadie. No tienen que parar a nadie. Los delincuentes que van a cometer un acto en una zona y ven la presencia de la policía, lo piensan dos veces. Claro, obviamente, estoy hablando de una policía, ¿verdad? Reformada. Unos agentes, porque si no, entonces, ese patrullaje lo que se vuelve es una escolta a la delincuencia. estoy hablando en el sentido de que tengamos ya policías que no estén metidos en este negocio de la delincuencia, claro, obviamente. En ese caso, cuando tengamos esa policía, presencia, presencia. yo recuerdo los primeros años del gobierno de Chávez, los tres primeros años del gobierno de Chávez que realmente funcionaron muy bien y por eso, cuando le dieron el golpe de estado a Chávez, la gente se tiró a la calle de una forma increíble y lo repuso. el ejército venezolano era igual que aquí, que en estos países, es un ejército abultado porque realmente se politiza y se utiliza como fuente de empleo y todo eso. Entonces, hay muchos efectivos. Y recuerdo que una de las medidas de Chávez fue eso, aumentar, triplicar el patrullaje y la presencia de policiales. De repente, tú veías en 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 zonas rojas, ¿no? Barrios rojos. Tú veías que montaban unas casas de campañas, los policías y guardias porque también la guardia se unió al patrullaje. Casas de campaña, tú veías casas de campaña de policías ahí en en la zona roja, en la zona de mayor índice de asaltos y de peligrosidad. No paraban a nadie, no paraban a nadie, ahí estaban ellos. eso funcionó unos cuantos años. Luego, bueno, ya ustedes saben lo que pasó con el asunto de la revolución bolivariana y lo que se corrompió allí. Pero, repito, este tipo de medidas para nada aceptables y el pueblo dominicano no puede aceptar ese tipo de medidas. Yo pienso que el santiaguero no debe aceptar esto, ¿ah? si le voy y le están prohibiendo el pasamontañas, ¿qué le van a prohibir mañana? Yo soy José Maracayo, esto es Foco Público, suscríbete, comenta y comparte. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado para que desplazen no 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 no